No sé a qué mentiras se refiere, nosotros estamos en un aislamiento total, el sistema de penar en el que estamos no permite ningún tipo de noticia exterior. Pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro, usted está en buenas condiciones físicas. El pueblo exige, Félix, el pueblo está exigiendo que usted responda por el delito de mentir y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el Estado de Nicaragua, porque usted continúa mintiendo, Félix. Yo siempre he hablado con la verdad, este ha sido un juicio político, nosotros, todas las personas que hemos sido... Félix, su situación física, Félix, usted está en excelentes condiciones físicas. No voy a responder a sus preguntas porque no entiendo a qué se refiere.